Por un lineamiento del gobernador de la provincia, el ministro de Turismo de la provincia, la Dirección General de Turismo en Iguazú, la delegación Iguazú, va a articular un plan de desarrollo estratégico con los municipios del norte, estamos hablando de los municipios del Libertad, Banda Esperanza, Andesito, como el primer cordón circundante a la Catarata, y va a tener varios ejes sobre los cuales se va a desarrollar este plan de desarrollo turístico. Estos ejes van a referirse a la capacitación, a la concientización y a la información. Para ello se realizó un estudio, un diagnóstico, en base al cual se consensuó y se convino trabajar sobre esto. Con el gobernador, por supuesto, nos inspiró priorizando algunos puntos, entre los cuales está justamente el de brindar mejor información al turismo a través de un plan de becas de estudiantes, que se irá estableciendo el marco legal en el cual se va a trabajar, y también dejar una nueva línea de transporte de pasajeros interurbanos con cabecera en Puerto Esperanza, recorriendo en dos frecuencias hasta Puerto Iguazú, pasando por Catarata. Ah, mirá, interesante. Entonces, estos lineamientos han surgido desde el gobernador de la provincia y la dirección, lo único que está haciendo es coordinar las tareas para que se pueda ejecutar todos estos proyectos. La brigada de informadores estudiantiles van a estar conformados por chicos de las escuelas secundarias, de las comunidades de Iguazú, de otra banda de esperanza al vecito. Y lo vamos a incluir también al Dorado y ahí. Entonces, se va a implementar este programa trabajando en conjunto con los directivos de las escuelas secundarias de cada pueblo, de cada ciudad, y rotativamente van a estar aceptados los que quieran participar en esto para brindar información a los turistas. En puntos estratégicos que se irán conveniendo con los intendentes de cada ciudad. ¿Esto se va a implementar a partir de este ciclo electivo? Esto lo va a decidir el señor gobernador. Por supuesto, a partir de este ciclo electivo, sí, por supuesto. Lo que va a decidir el gobernador es la fecha del tratamiento de su grado. A partir de la fecha de aplicación. Eso es todavía lo que no está decidido. Pero, obvio, sí, sí, por supuesto, lo va a ser a partir de este ciclo electivo. No solamente para la promoción de las cataratas, sino que de otros lugares también de la zona norte. Este plan estratégico... Claro, la idea es que tener una atención más personalizada, tener dos objetivos a conseguir. Uno, tener una atención más personalizada con el turista, la atención al turista, para explicarle no solamente dónde quedan las cataratas, que de hecho cada turista que viene a Misiones ya sabe dónde quedan, cómo se va a llegar a las cataratas, una de las siete maravillas naturales del mundo. Pero también están un montón de atractivos en los municipios, servicios, una de unas partes turísticas en los municipios. Entonces, la idea es que estos chicos puedan brindar, después de una capacitación, puedan brindar esa información. Cómo así también aprovechar a las comunidades educativas de cada ciudad y a través de ellas llevar información a los hogares y a cada comunidad en general. Entonces, nosotros hemos tenido experiencias muy buenas en este sentido, en otros programas, trabajando en la Municipalidad de Libertad, el cual fue su intendente. Y nosotros hemos aplicado programas similares, trabajando, por ejemplo, en la prevención del dengue, que nos dio un muy bueno resultado. Entonces, estamos tratando de transpolar esa experiencia al área turística, aprovechando a las comunidades educativas como vehículo para llevar información al resto de la comunidad.